Cualquiera sabe que cuando juegan G2 y T1 es partido de calidad y este MSI 2024 no fue la excepción, así que quédate y te cuento lo que pasó en menos de un minuto. Esta serie fue un espectáculo para cualquier fan de lolcito. Apareció Yasuo, tuvimos Zack, tuvimos Camille, Bardo, incluso una Calista Soporte. Todo esto en 5 mapas donde la victoria pudo ser para cualquiera. Al final en el quinto mapa aparece Faker liderando a la dinastía, acompañado nada más y nada menos que por el cazante de Zeus. T1 enfrentará a Bilibili en la siguiente ronda, mientras que G2 tendrá que vérselas en la llave inferior en contra de PSG Talon. El día de mañana tendremos dos series. Fanatic y Team Liquid se juegan la permanencia en el torneo, mientras que Topisports y NG se juegan el avance desde la llave superior. Mira nuestras redes sociales para que estés atento a los horarios en tu región. Yo soy Leno, fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en una próxima entrega. Bye.